Malanderos y malamberas, este video es para ti. Mañana el Sena se toma tu municipio. Tendremos feria integral de servicios con oportunidades de formación, empleo y emprendimiento. Si tienes un negocio y no sabes cómo crecer, o tienes una idea con la que te acuestas todas las noches que quieres emprender, esta es tu oportunidad. En compañía de la Alcaldía estaremos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Polideportivo María Magdalena. Con más de 400 vacantes, empleos a los que podrás postularte en ofertas de formación en el municipio y sin duda para que comiences esa hoja de ruta de emprendimiento, proyecto de vida que seguro tienes en tu corazón. En las próximas semanas estaremos llegando a Sabana Larga, Baranoa, Puerto Colombia y Soledad. Pilas, que este es un evento que no te puedes perder.